Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Diana Carolina Pedraza Negro. Soy docente en la Licenciatura en Artes de la Universidad Santo Tomás y profesora de Artes y Dibujo en el Colegio Tenerife Granada Sur, localidad quinta de Usme, en la ciudad de Bogotá. A continuación, les presento mi ponencia titulada Lecciones aprendidas en educación artística en tiempos de pandemia. Tránsitos entre los espacios escolar y universitario. A través de esta exposición, recogeré la experiencia y los aprendizajes de educación artística, enfatizando en lo escolar, sector público, desde algunos aspectos tomados de la enseñanza universitaria en la Licenciatura en Artes Plásticas. Debo considerar que en este ejercicio, más que hablar de una experiencia exitosa o significativa, se trata para mí de revelar los aprendizajes y quizás la aplicabilidad de estos nuevos conocimientos a futuro en mis prácticas pedagógicas. Para contextuar, la pandemia, entre otras cosas, nos llevó a un proceso de digitalización forzado en los colegios, lo que nos obligó a los maestros a ser muy recursivos. Hubo que hacer procesos de capacitación a padres, desarrollo de los de material didáctico, generar canales de comunicación virtual, etc. El proceso iba relativamente bien con lo que estábamos experimentando, pero viene el advenimiento de las guías, ya que no hay recursos estatales para garantizar la conectividad de los niños, ni tampoco de los maestros. Eso hizo aún más evidente el tema de la brecha digital. Asimismo, se hicieron manifiestas otras debilidades en la nueva modalidad emergente. A saber, el desconocimiento de las herramientas digitales por parte de los estudiantes y sus familias. Los padres tuvieron que hacer de tutores de sus hijos, evidenciándose familias que asumían con responsabilidad, así como otras que por múltiples circunstancias abandonaban el proceso escolar. La desmotivación de, sobre todo, los estudiantes adolescentes frente a los estudios, las dificultades en la compresión de lectura e instrucciones visibles tanto en estudiantes como en sus familias. Dado que al mismo tiempo que ejerzo la docencia en el sector público escolar, también laboro en la docencia universitaria privada, en un programa diseñado a distancia, llegué a plantearme la cuestión de qué aspectos se podrían transferir de un sistema al otro, por lo menos en tiempos de obligada virtualidad, haciendo la aclaración que mi postura es que los procesos escolares requieren de la presencialidad completa en condiciones de total seguridad. Así como doy clase en modelo a distancia, también en mis tiempos cursé como estudiante en este tipo de educación. Me permito entonces extraer algunas lecciones. Estudiar a distancia requiere un alto grado de autonomía, lo que desgloso en los siguientes aspectos. Saber permanecer motivado frente a las dificultades, disciplina como la capacidad de gestionar el propio tiempo, responsabilidad por el propio proceso de aprendizaje, desarrollar suficientemente las capacidades lectoras para comprender, analizar y aplicar la información, conocer recursos para solventar inquietudes y ampliar la información. Retornando sobre el entorno escolar, observo que la estrategia de las guías, aunque bien intencionada, en muchas ocasiones desmotiva por la misma materialidad del objeto. Cerca de 100 páginas en blanco y negro, con las actividades de todas las materias para desarrollar en tres meses. Mis compañeros profesores y yo, hemos buscado desarrollar estrategias en el sentido de temporizar los tiempos de trabajo y entrega, motivar a las familias a mantener los hábitos en casa y establecer con frecuencia encuentros virtuales. De esta experiencia, ya centrándome en la educación artística, hemos observado que la participación de los estudiantes, sobre todo en la primaria, es relativamente alta. Las actividades artísticas son percibidas por ellos, según se les ha escuchado y según su grado de participación, como un espacio de disfrute y distinto a la lectura y escritura en guías. Si bien hemos perdido en presencia física, hemos logrado dinamizar procesos de creación artística al interior de la familia, en las cuales los niños se constituyen en líderes. De igual manera, algunas estrategias que propenden por el desarrollo de la creatividad y la socialización de resultados, han mostrado efectos muy positivos, ya que permiten que los estudiantes se sientan motivados para el desarrollo del curso y sean estimulados por el grupo de estudio y nuestra comunidad escolar. Me detengo en esta gráfica para observar las estrategias de desarrollo de la creatividad usadas. Debo aclarar que en la guía se coloca conocimiento instruccional, como por ejemplo usar los elementos de dibujo o ciertos procedimientos, pero aquí estas imágenes proponen un ejercicio práctico en la cual el estudiante tenga un objeto material en la guía el cual pueda recortar y rearmar de manera que pueda, a través del modelo, generar la creación de un objeto nuevo. Estos corresponden a kirigami, es decir, la posibilidad de convertir un dibujo en una estructura tridimensional en papel. Así pues, el diseño de las guías se transformó en un elemento fundamental para fomentar el trabajo artístico desde la casa y solventar el problema de que muchos estudiantes no cuentan con el material con el cual hacer sus actividades plásticas. Por supuesto que no logramos que en todos los casos los estudiantes se impliquen activamente en el proceso creativo, pero quienes sí lo logran, pues tienen unos resultados sorprendentes. He aquí algunos de esos resultados, a través del modelo anterior, se les invita a los estudiantes a rehacer, a acomodar el ejercicio, o a elaborarlo desde su subjetividad. Pues, esto es importante para promover la motivación y el reconocimiento. Otro punto fundamental, hay que decirlo, es que todo ejercicio plástico solo se completa cuando el estudiante logra socializar sus resultados y ser reconocido por sus pares y profesora. De esto nos damos cuenta cuando los estudiantes se enojan, cuando no logran mostrar sus resultados. Es importante para ellos precisamente ese reconocimiento. Estos son otros ejercicios a partir del tema de la tridimensionalidad, reelaborando los modelos y creando nuevas imágenes. De igual manera, esta de acá, donde tomamos como estrategia retomar pretextos culturales populares y realizar un ejercicio de apropiación, es decir, tomar una imagen y cambiarle su sentido. La imagen de la izquierda fue realizada por un estudiante de grado octavo con una aplicación de celular, la cual nos mostró en clase todo el proceso y la imagen de la derecha trataba del tema de hacer máscaras de superhéroes y este estudiante lo reinterpretó a través de un referente muy de los niños, los jóvenes, que es este juego Minecraft. En cuanto a resultados o a conclusiones, me referiría a las siguientes. Este ejercicio de memoria me ha permitido recoger la experiencia en el sentido de lo sucedido y en el pensar en lo que se transformó. En lo escolar es fundamental la presencia, el encuentro con el otro, pero dadas las circunstancias actuales, se debe propender por hacer presencia a través de las herramientas de las tecnologías de la información y el conocimiento y de las comunicaciones. Desde ese punto de vista, es necesario y urgente que las entidades gubernamentales garanticen el acceso de la conectividad a todos los estudiantes. En estas circunstancias de pandemia en las que se agudizan las problemáticas económicas y sociales, los estudiantes y las familias tienden a la desmotivación y a la desesperanza. La educación artística puede constituirse en un espacio de refugio frente a la rudeza de la vida. El hecho de poder plasmar en un dibujo un sentido, organizar un baile en familia y hacer uso de la imaginación, coadyuva a que la mente se mantenga enfocada en aspectos agradables. En lo posible, en los ejercicios propuestos hacia los estudiantes, partir de la realidad contextual y las motivaciones, procurando revalorar lo cotidiano desde una nueva perspectiva que nos revele los afectos, las relaciones y el sentido que le otorgamos a las experiencias. La simultaneidad o el hacer juntos a través de la demostración permite claridad en los temas y es motivante para los estudiantes, ya que facilita al docente la presencia. Debo decir que estas lecciones, tomadas en el ámbito del colegio, transitan conmigo, fluyen hacia otro espacio, el de la universidad, así como anteriormente fluyó, de lo que llevaba de la universidad, como saber, hacia lo escolar. Por ello, como decisiones didácticas, tanto en el colegio como en la universidad, se procura dar un espacio para la expresión de la subjetividad, para fomentar el diálogo alrededor de autores o de referentes, pretextos visuales, permitiéndonos releerlos desde nuestras experiencias, para enriquecer la mirada a nuestro quehacer y cotidianidad, como docentes o estudiantes de la licenciatura o estudiantes en lo escolar. Por cuanto a la simultaneidad, esta ha sido gratamente recibida por los estudiantes de Bogotá, pero muy especialmente afuera de ella, ya que perciben un mayor acompañamiento que antes cuando hacíamos solo las tutorías en Bogotá, y se van solucionando las inquietudes de manera inmediata. Algo muy importante es que tienen la oportunidad de compartir los procesos y resultados al instante con la docente y sus pares. Quiero hablar sobre esta imagen, pues ha sido realizada con los estudiantes de la universidad en la materia de tendencias de la educación artística, y que de manera similar a como en los ejercicios del colegio partimos de un referente, aquí partimos también de un referente, pero teórico, en el cual veíamos una imagen de cómo sería la educación artística ideal para un docente en Noruega. En este ejercicio tratamos la pregunta de cómo creen ustedes sería ese mapa, hoja de ruta de conocimientos de un maestro en artes plásticas en Colombia. Así pues, y a través de la herramienta Jamboard, que nos permite trabajo en simultáneo, los estudiantes de esta materia indagaron, dialogaron y colocaron su sentir y su conocimiento frente a esta pregunta que se nos hacía. De este modo, logramos integrar el tema de la simultaneidad, pudimos partir de un referente para aterrizarlo a nuestro contexto real y, por último, es un ejemplo desde lo metodológico de cómo ciertas prácticas pedagógicas, ciertas decisiones didácticas fluyen de un espacio a otro en los distintos escenarios. Y con esto doy finalización a mi argumento. A ustedes, muchas gracias por acompañarme. y nos vemos en el próximo